16.148, 4 millones de euros. 186.148, 4 millones de euros. 186.148, 4 millones de euros. Tío, que nos ha tocado, nos ha tocado, nos ha tocado. Yo también. 86.148, 4 millones de euros. 86.148, 4 millones de euros. 86.148, 4 millones de euros. 85.167, 5 millones de euros. 8 millones de euros. Gracias.